El marido de Berta gana más plata que vos Jacobo gana más plata que vos Kreuzman, Shepsheleñez, Yank El señor Schaffner La privadora, mamá También, hasta la Shikse Todos ganan más plata que vos Pinchamos Y ahora yo tengo que ir a buscar un gato Ella está calentita dentro del auto Y nosotros acá muertos de frío Y decime, ¿quién va a tener un gato a esta hora? Y si lo tienen, ¿por qué me lo van a dar a mí? ¿Quién soy yo? Acá nadie presta nada, me van a querer cobrar Ah, sí ¿Y si no pago? Claro, me llevo el gato y no pago nada Ah, no, pará, pará, que esta gente es capaz de cualquier cosa Puede ser muy violenta Yo puedo correr, pero vos sos una criatura Y si nos alcanzan Nos agarran Nos meten acá en medio del campo Nos sacan la cartera Tu madre me mata Vamos a la comisaría y listo Listo, listo nada Que esta gente debe estar arreglada con la policía Acá todo el mundo está arreglado con todo el mundo Es lo que yo te digo Este país se va al carajo Podemos hablar con un abogado Un abogado Esos chupasangres nos van a quitar todo La casa, el auto, la tele, todo Tu madre se va a volver loca A mí me van a poner preso ¿Y ustedes de qué van a vivir? ¿Qué desea? ¿Qué deseo? ¡Que se metan ese gato en el culo! ¡Elige! El hijo de Rebeca maneja mejor que vos Mamá, pero si tiene 20 años Excusas, excusas Excusas, dice la madre